Mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, un día más de contenido Comenzamos la semana, la verdad, ya con una reducción significativa de cosas de las que hablar, ¿no? Eso es, dentro de lo que cabe, bueno, obviamente para mí no, porque cuanto más cosas que haya, mejor Pero es relativamente bueno, es decir, que el Atlético tiene muy claros los objetivos Y que está esperando a que las operaciones que tiene en curso vayan acabando o vayan tomando otros rumbos Para que al final se puedan hacer, ¿no? Pero eso es positivo Igualmente, estaremos por aquí hablando de todo un poco Y esta noche sí que sí, ¿eh? Esta noche sí que sí en directito Hablando un poquito de todo lo que se ha cocido este fin de semana, de hoy Y cogen el vuelo, etc. Y sobre todo de las lesiones que han habido hoy y de Morata Por eso te pido que le des un pedazo de like, que os suscribáis, que activéis la campanita Lo que queráis, como siempre, en los comentarios Bueno, por si alguien no se ha enterado, estoy grabando eso ya varias horas después de que ha salido la noticia oficial Tanto José María Jiménez como Nahuel Molina se han lesionado en el entrenamiento Y no van a viajar a Corea La parte médico es que el central uruguayo comenzará a recibir sesiones de fisioterapia Y se someterá a entrenamiento de readaptación Molestias en la pierna, ¿vale? Molestias en la pierna, fisuras en la tibia O sea, ya no es muscular, por lo menos no es muscular O sea, fisura en la tibia, ¿vale? Pues vaya faena para José María Jiménez Por otro lado, tenemos a Nahuel Molina también lesionado en el solio Y no va a formar parte de la expedición a Corea Ni a Estados Unidos, ni a México, ¿eh? Comenzará a recibir sesiones de fisioterapia Bla, 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 ¿no? Vamos, que por no poner queda pendiente de evolución Currarse un parte médico un poquito más largo, ¿no? Pero bueno, de esto ha hablado Pablo Egea en el Marca En la pizarra de Quintana con mi querido Adrián Blanco Y ha dicho esto Ya sabemos que hay dos futbolistas que no se montan en el avión Unos Jiménez y otros Nahuel Molina Sí, así es, los dos por lesión Jiménez ha entrenado esta mañana pero no ha terminado el entrenamiento Y sufre una fisura por estrés en la tibia ¿Preocupa esto? ¿Una fisura en la tibia suena mal? Suena mal, suena mal Sí, suena mal A ver, yo, lo bueno que yo creo que es Es que no es una rotura, no es una lesión muscular Que es algo que está acostumbrado Jiménez Es verdad Pero al final yo creo que una fisura en la tibia Al final sí que es algo relativamente importante A estas alturas de temporada A poco que estés varias semanas parado Luego tengas que volver Pues ya no empiezas igual la temporada Por lo menos no empiezas al ritmo de los compañeros O al ritmo que se debería Lo de Nahuel es menos preocupante Bueno, al final, bueno, yo creo que sí son Es una lesión más típica del verano Pues bueno, de estos inicios de temporada Pero bueno, sí, sí que lo de Jiménez Sí que es relativamente preocupante Qué bien habla Dian Blanco, de verdad, eh Qué bien, qué acierto grandísimo de Radio Marca En elegirle como presentador de la pizarra de Quintana En el verano, ¿no? De verdad, un tipo sensacional, eh Mejor persona que periodista Pero como periodista es un 10, eh Imaginaos como persona Bueno, vamos a leer esto, ¿vale? Que subían esta mañana los compañeros Del diario Marca, ¿vale? Morata, límite 20 horas ¿Vale? Morata, límite 20 horas Es decir, en más o menos dos horas y media De lo que estoy grabando esto En ese momento el Atlético Emprenderá la gira rumbo a Corea En la que acudirá el punta En caso de no resolver su futuro justo antes ¿Vale? En el momento en el que estoy grabando esto Ya digo, no están todavía públicas Esa lista Nadie ha dado ninguna noticia Sobre esa lista Así que en principio Morata sí que viajará En ese vuelo Charter con destino A Saúl, eh O sea, a Saúl El jugador en Italia Se pegan por él Tiene claro Que primero va la Roma Y luego la Juve Antes que Inter O el Milan, ¿no? Cuatro equipos Que están trans Sus pasos Pero que el problema Llegan Tema ofertas Tema acuerdos con jugador Y demás El Atleti 21 kilos Que pide Por Morata Y que Ese es el que marca La cláusula de rescisión De ascensor Como digo yo Que tiene Este Este futbolista, ¿no? La estrategia por parte De los equipos italianos Es que el Atlético de Madrid Acabe cediendo Y sacarlo por esos Menos de 21 millones Al ser público Y notorio Que el futbolista Está en la rampa De salida Un pulso En toda regla En el que Tanto el equipo español Como los transaspinos Esperan arañar Un millón arriba Millón abajo Ya, el problema Es que esto No es que aspiren A millón arriba Millón abajo Es que están contando De 5 millones arriba O 5 millones abajo Y créeme que para el Atlético Es muy importante, ¿no? Confianza De que Tienen la seguridad De que acabará saliendo Que solo se trata De una negociación Para ver quién lleva el asunto Pero Que el Internacional Acabará lejos Del metropolitano, ¿no? Desde Mourinho Alegre Apuestan fuerte Por reencontrarse Con Morata Aunque la Roma Ya hemos hablado En el caso de Morata O sea, en el caso de Dybala Perdón Es uno de los que Más aprieta, ¿eh? No, pero No es un problema Su presencia Al contrario de Joao La presencia de Morata En la gira No es un problema Ni mucho menos, ¿no? Querido por el vestuario El técnico Y el delantero Se sumará Y hará todo el esfuerzo Por el Atlético En el mercado Que a gestiones De un Atlético Que como se cuenta Ahora tienen la premura Por venderle por delante De cualquier cosa Pero no de fichar Un 9 Y esto Se debe a que El Atlético de Madrid Lo hablaremos Más adelante En el día de hoy Quiere hacer caja Con ciertos jugadores O quiere intentar hacer caja Para ir a por el 5 Y también Poder ir a por un delantero Cuando salga Morata Y esperan que Joao Félix Bueno, ha estado también Como hemos visto al principio Pablo Egea En Radio Marca Contando un poquito También más detalladamente La situación de Morata Morata entonces también se sube Sí, sí Morata La duda que teníamos Sí, eso es Morata falta de saber Un poco su destino Que también parece ser Que está más fuera Que dentro del Atlético de Madrid Pero bueno Su salida es bastante distinta Al final Joao Félix no quiere jugar En el Atlético de Madrid Morata Prefiere jugar en otro sitio Que no sea el Atlético de Madrid Y en el cuerpo técnico O los compañeros Lo quieren A Morata De hecho Sin ir más lejos Soy Morata Entrenado en un partidillo Entrenado como un post Con el posible once titular Que no dice mucho Pero bueno Bueno, es un detalle Es un detalle Eso es Y al final Bueno, Morata va a ir Con su futuro Veremos si está en Italia La Juventus O en la Roma O sigue en el Atlético de Madrid Y si eso es Morata en un principio También se sube Salvo sorpresa mayúscula Que no se va a dar La Leti está pidiendo 21 millones Por Morata Es la cifra Sí, es la cifra Que hemos estado dando Estos últimos días ¿Van a llegar a esa cifra? Pues yo lo veo Sinceramente Un poco complicado Al final Morata le queda Un año más de contrato Todos los clubes Entiendo que saben Que tanto el Atlético de Madrid Como Morata Quieren que salga Entonces Pues el mercado Que tenemos en Europa Hoy en día Porque no Portemos a Arabia Yo creo que Va a ser complicado Llegar a A esa cifra Veremos Si se llega a un acuerdo De No sé Pues se rebaja Y luego hay Bueno, no creo que hay Una posible venta más De Morata En un futuro Porque no Se podría meter Esa cláusula Pero bueno No sé Pues poner variables Para que se alcance Esa cifra De alguna forma Pero Pero si el Atlético de Madrid Pide ahora mismo 21 millones Por Morata Y claro Si Morata sale El Atlético de Madrid Tendrá que ir a por un sustituto O se confía en Memphis O futbolistas De otras demarcaciones Como hablan En el caso de Llorente Podría subir arriba A la punta del ataque Y se habla del nombre De Guají ¿Vale? Del jugador del Montpellier A mí Lo que me han dicho ¿Vale? Y esto Me lo han dicho hace poco Que Piden por Guají En torno a 40 kilos ¿Vale? O sea que Está un poquito complicado Ahora mismo Lo de Guají Pero bueno Pablo Egea Hay que tener en cuenta Que si se marcha Morata Este verano del club Egea Morata viene de marcar 15 goles Y de hacer 3 asistencias En 45 partidos ¿Vale? Que no es el mejor goleador Del fútbol europeo Pero claro Son 18 goles generados Que el Atlético de Madrid De momento pierde Que va a tener que buscar En el mercado Sí Porque A ver Una opción es Memphis Que vino en enero El año pasado Y que Empezó muy bien Pero estuvo un mes Más o menos En activo Por así decirlo Y ahí que bueno Marcó esos dos goles Contra el Sevilla Marcó ese golazo Contra el Valladolid Pero al final Jugó Creo que no hablo de memoria Pero jugó 6-7 partidos Y al final Ha estado lesionado Un mes y medio Dos meses Se lesionó Con Con Países Bajos En el club Es cierto que tiene Mucha confianza en Memphis Pero también Tienen Tienen esa cautela De esas lesiones Y entonces Sí que es cierto Que si sale Morata Habría que ir a fichar Un 9 Que además Viendo cómo está el mercado Ahora mismo Pues tampoco hay Grandes nombres Y tampoco hay mucho dinero Claro Para fichar a una estrella Así que es una Situación complicada Porque como dices Se quedaría Bueno Se quedaría Griezmann Se quedaría Memphis Se quedaría Correa Y no quedaría Mucho más En el Atlético de Madrid Carrasco desde la banda Carrasco desde la banda Llorente Que puede jugar en punta Teniendo en cuenta Que este año Va a haber bastante Overbooking En el centro del campo Podría Volver a esa posición Que jugó El año de la liga Pero no Lo ideal sería Fichar un delantero La verdad El tema es que Con 21 millones En el mercado Si ingresas Todo lo que te dan Por el verbo Morata Con 21 millones En el mercado Buscando un delantero Hay que ser muy creativo Para buscar un delantero Que te vaya a aportar No ficha nativo a mí No tienen No tienen muchas Muchas opciones Hoy en día La verdad O se sacan de la manga Pues eso Un delantero joven Con mucha proyección Que Pero es que En el mercado De hoy en día Ya hasta los delanteros Jóvenes y con proyección Ya valen mucho dinero Eso se intentó Con Mateus Cuña Efectivamente Por ejemplo Y no salió bien la cosa Y al final Es que cualquier jugador Ya te empieza a valer 40 millones Y sobre todo Delanteros Porque bueno Si vas a fichar Un defensa con proyección Pues es más fácil Pero Está complicado Se habla de Se habla del francés Del Montpellier Que ahora mismo No me sale Guaji Sí Eso es Que se habla de él Que ese es el que quiere Simeone Si sale de ese Morata Pero bueno Al final también El mercado francés Ya sabes que también Hay que hablar de millones Es complicado Vende caro Así que Veremos Veremos que ocurre En los próximos días Y poco más gente Poco más que deciros Que tenemos ahí El lío De a ver Quién O sea A ver Si se soluciona Lo del 5 Vale Lo de Hoiber O Berratti Según el marca Ya lo haremos luego Para ir a por algún sustituto De Morata O veremos como lo gestionan Sinceramente Es un poco complicado Todo esto Dale ahí un pedazo De like Porfa No suscribimos Activa la campanita Lo que queráis Como siempre En los comentarios Nos vemos ahora Chao Chao